Pues yo les agradezco mucho, anticipadamente a Dios y a ustedes por su preocupación que tienen en mi persona. Pues yo les quiero contar de mis principios de vida, como fue que inicié o iniciamos con Finado Hermano Isauro García. Finado mi tío Honorio García, él nos compró una marimbita, que era de tamaño, como de por aquí para acá. Y él quería tocar y yo también, queríamos aprender los dos. Y nos peleábamos así, como pelea de patojos. Y al fin él, muy inteligente, sacó la melodía del alabado al señor Esquipulas. Y yo como tenía ahí la casa, tenía una marca de palo. En un cuadro aquí de palo con pito. Hacia ahí me sillan a los patojos y mis hermanos, para decirle al patojito o patojita que estaba ahí en la hamaca, le cantaban al michito. Entonces a mí se me quedó en la cabeza y fue la primera melodía que yo saqué y eso sí. ¡Gracias! 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 Y yo me iba a rimar a la marimba y entonces ya ahí le llamaban que fuera a ayudarles a tocar a un baile de mascarados para el día de los artículos. Y como yo era pequeño, me ponían un almul de palo así para que alcanzara bien la marimba y les gustaba mucho mi toque, pues como era patojito yo y aquellos admirados que yo podía tocar. Entonces yo me cansaba, démosle un trojito al muchachito así para que aguante así, y era para mi mal. Total pues de que así fui creciendo y creciendo con la marimba hasta que por después mi finado hermano, yo llegaba así a casamientos de todo. Ahí estaba la marimba de Finado Jesús Soberanes, y Finado Medardo Soberanes con Sauro mi hermano, Finado Tránsito Zuleta con su chido Nostiz. Y ellos como sabían que yo podía tocar, me amaban y iba a tocar con ellos. Y así me fui entrenando y entrenando hasta que por después, ya tocaba yo con el finado Tránsito Zuleta con su marimba, que fui a comprar a la costa. Se llamaba Alma del Sur. Y después, Finado Isauro mi hermano compró una marimba. Y entonces ya organizamos el conjunto. Y después yo a mí me socorrió Dios y compré batería, compré violón, compré tres saxofones. Y ya por después, ya cuando murió Finado Isauro mi hermano compré esta marimba. Y Dios me socorrió y compré este teclado. Aprendí también a tocar el saxofón, del poder de Dios, porque a mí nadie me enseñó. Solo Dios con su poder, aprendí a tocar toda la marimba, batería, bajo eléctrico, violón, con sespina, el teclado y el saxofón. Y así, sencillamente, ahora ya tengo mi grupo. Los integrantes son los tres que me acompañan aquí en la marimba, la batería y el bajo. Son de oratorio de la joya de los tecolotes. Y los saxofonistas, tengo un grupo de Sancabillá, tengo otro grupo de Loma Alta y otro grupo de Cruz Blanca. Cuando hay así festividades, tocamos con tres saxofones y el teclado. Primero tocamos la marimba en un pedazo de la melodía, después agarramos el saxofón, los saxofones, los tres. Y después tocamos una parte y agarro yo el teclado. Ya a tocar así, donde termino yo mi parte de aquí del teclado, agarramos los saxofones otra vez. Y después terminamos ya con la marimba. Y yo le puse alma sentimental a esta marimba, por la razón que quiere sentimiento, quiere acento para poder tocar no solo chapofones. Yo he hecho llorar a mucha gente cuando están con sus tragos. Y dicen, ay Dios, cuando se muera Bonsavino, se va a acabar todo eso. Y lo mismo es un oratorio. Allá también hacían, dicen pues, para mí la Santa Cruz, que donde me muera yo, dicen que se acaba la festividad de la Santa Cruz. Tal vez no, porque siempre hay, por ahí, chapulineros. Y lo mismo que dicen que cuando se muera Rubén, que se acaba la tradición de la Santa Cruz. No, pero hay más. De todos modos, aunque sea por ahí un post post o canción de la tradición. Y yo ya compuse una melodía que se llama San Pedro Granado, ¿sabes?